Les quiero contar un poquito cómo trabaja el juzgado de control y violencia. Somos un juzgado con un gran equipo de trabajo, que ante una denuncia, algún hecho, que tomamos conocimiento y seamos de oficio, lo que hacemos es actuar inmediatamente. No minimizamos ninguna cuestión. ¿Por qué? Porque detrás de una persona que se llega a la comisaría o que avisa, hay un problema. Entonces, si tienen un problema, están requiriendo una solución. O una ayuda. Entonces, eso es lo que hace el equipo de trabajo del juzgado. En forma inmediata, poner a disposición los equipos técnicos para poder abordar la situación. Muchas veces tenemos que, y en la mayoría de los casos, tratamos de trabajar con los equipos y las áreas sociales de los municipios. Porque solo no hacemos las cosas, las hacemos con un gran equipo de trabajo. Veo que también hay una psicóloga de trabajadores sociales en la charla, que son las que también muchas veces nos avisan de las situaciones de violencia de género y permiten que actuemos. Y esa es la cuestión en la violencia de género. Es actuar. Porque si nos quedamos de brazos cruzados, después tenemos algunas consecuencias que lamentablemente después se reflejan en los medios con femicidios o hechos graves de violencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley de violencia? La ley de violencia es prevenir y erradicar. Yo siempre digo que en las charlas que doy que de la violencia familiar se puede salir, o de la violencia de género se puede salir y se puede prevenir. ¿Por qué digo esto y soy tan tajante en esto? Porque no aplaudico antes que si todos hacemos y todos ponemos nuestro esfuerzo, seguramente vamos a poder ayudar. Pero viniendo cuando alguien conoce a alguna de ustedes, por su trabajo, por su profesión, escucha o toma conocimiento de que alguna persona tiene algún inconveniente de violencia de género, lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda. ¿A quién? A los profesionales, psicólogos, trabajadores sociales. ¿A quién? Para poder abordarlo. Entonces, ahí partimos de la base de la prevención, de poder llegar antes de la denuncia. Si no se puede abordar de esa forma porque ya la violencia ha generado o es de tal característica de que hay que actuar con alguna medida, ahí sí, por supuesto, hacemos la denuncia o iniciamos actuaciones de oficio para hacer, para comprometernos. Y ahí ya empieza todo el trabajo del juzgado. Por lo decir, con un gran equipo de trabajo. Porque yo siempre digo que un juez no hace un juzgado, lo hace un equipo de trabajo. Se trabaja en red. Hemos, en este tiempo de pandemia, les quiero decir que hemos trabajado mucho. Los números, lamentablemente, han ido acrecentándose. Estamos en más de las 220 denuncias por violencia familiar y género en el departamento de Gendral Roca. Y particularmente en la pandemia, desde lo que es el aislamiento, tenemos más de 160 denuncias. Detrás de cada denuncia hay una persona, una familia, una persona que le pide ayuda. Son números, pero atrás de esos números hay personas, las cuales debemos, como funcionarios, ayudarnos. Pero también ustedes, como vecinos, siempre digo que los pueblos, los conocemos y podemos abordar las cuestiones. La cuestión es no cagarse, sino decir, avisar a la policía, avisar al juzgado, la línea 144. Es muy importante, hemos recibido, entre el año pasado, algunas denuncias a través del 144. Y créeme que funciona. La cuestión es no mirar al otro lado, nada más. Es pedir el auxilio. Y cuando lo entiendan, que muchas veces puede pasar, que el CIO, el funcionario público, minimiza una situación, pidan inmediatamente hablar con el juez. Que tome conocimiento el juez. Justicia es un servicio. Entonces siempre digo que estamos al servicio de. Entonces tenemos que procurar eso, de hacer. Con nuestra actividad, con compromiso, con nuestra empatía, es que logramos resultados. De brazos cruzados, no hacemos nada. Con el silencio, no hacemos nada. Tenemos un amigo, le hablo a mis padres, a los hombres, tenemos un amigo, que está viviendo una situación de esta, porque tenemos conocimiento, podemos ayudarlo. No lo envalentonemos, sino al contrario, le molestan la ayuda, la contención, como amigo, como compañero, de decirle, mirá, te conviene ir a un psicólogo, porque esta circunstancia de violencia que ejercés contra tal, contra tu mujer, contra tu mujer, no debe suceder. No nos tenemos que quedar con eso cruzado. Por eso, veo que hay muchos hombres, y me alegro a muchos, porque sé que hay comunicadores sociales, también que estoy viendo, Miguel Toceli, que seguramente van a replicar esto que estoy diciendo. En los pueblos nos pasa algo muy particular, Claudia lo sabe, porque recorre mucho la provincia, que en definitiva, nos conocemos. Entonces, podemos quizás abordar estas situaciones desde otro punto de vista, más cercano, con nombre y apellido, sabiendo quién y cómo hacer, cómo es la familia, de dónde viene. Entonces, el abordaje en los pueblos es quizás mucho más efectivo, o por lo menos eso es lo que trato de inculcar al equipo de trabajo. Entonces, tenemos que aprovechar esa cuestión de la cercanía que nos permite el pueblo y que nos permite existir. Gracias.